Hola Pepe, muchas gracias por atendernos. Se cumplen 50 años del Campeonato Metropolitano 71 que consigue Independiente. ¿Qué recuerdos tiene usted de ese torneo? Bueno, primero una felicidad muy grande porque salimos campeones. En un momento que pensábamos que era una irrealidad pensar en el campeonato porque había un partido muy importante que tenía que ganar Vélez a Huracán en la cancha de ellos y nosotros jugábamos con gimnasia en la cancha nuestra. Y bueno, por suerte se dio todo lo que uno pensaba y lo que anheló. Fue un equipo que durante todo el año estuvo disfrutando y lógicamente siempre estando ahí arriba. Y en el último partido, el anteúltimo partido, habíamos perdido con Argentino Juniors. Y bueno, ahí es donde hubo un poquito de indecisión que podía ser Vélez el campeón. Pero por suerte se le dio a Independiente y hoy en día, mirá, lo estamos recordando y festejando. En la parte individual hice un gran campeonato y estaba por cumplir la permanencia más grande del fútbol argentino con los partidos continuados. Tuvimos un partido acá en Estudiante de la Plata y tuve una lesión que se me rompió el tenor rotuliano a través de un golpe. Y bueno, ahí tuve que dejar, asumió Tato, que lo hizo muy bien. Y bueno, ya estaba medio recuperado en el último partido y ya de ahí en más empecé a jugar yo de nuevamente. Pero un campeonato muy lindo, muy disputado fue. Y bueno, muy feliz porque terminamos coronándonos campeones. Esa definición con gimnasia, bueno, si bien le tocó desde afuera, pero había nervios. Estaba, ¿cómo se vivía? Se decía que había poca gente en la cancha. Bueno, la gente, como te decía anteriormente, estaba un poquitito, viste, decepcionado en el que habíamos perdido la oportunidad prácticamente para salir campeón. Y la gente empezó a caer después que se consolidó el resultado. Se consolidó el de Vene y se consolidó el de el nuestro. Y lógicamente, gracias al buen juego que tenía Huracán, que tenía un gran equipo, nosotros nos pudimos consagrar campeones. ¿Y cómo se iban enterando en la cancha que Huracán ganaba y les daba el título? Bueno, obviamente con la victoria independiente, pero les ayudaba al resultado que necesitaba. Sí, de entrada empezó ganando Vélez. Y después lo dio vuelta Huracán. Y lógicamente, cuando nos enteramos que Huracán se había puesto 2 a 1, lógicamente la garabía fue tremenda y lógicamente estábamos ahí y le manifestábamos a los muchachos del campo que estaba la posibilidad de salir campeón. Y bueno, ese día ganamos 2 a 0 y salimos campeón como estamos hablando. Qué emoción. Y decíamos también que ese título para Independiente tiene una significación especial porque es el que le abre la posibilidad de ingresar a la primera de las 4 Libertadores que iba a iluanar para la historia. Sí, señor. Después de ahí fuimos a jugar... Sí, hicimos todo el camino del año 72 de jugar todo el campeonato de la Copa Libertadores y bueno, pudimos consolidarnos ganándole acá al Universitario de Lima en nuestra cancha. Habíamos empatado en la cancha de ellos 0 a 0 y acá ganamos 2 a 1. Y ahí es donde nos consagramos campeón de América. Y ahí empezó el camino de las Copas consecutivas. Claro, por eso tiene tanta importancia los 50 años de este Metropolitano. Y justamente usted me está hablando también, bueno, de su reemplazo, el Tato Medina, que tuvo un muy buen papel en el final del torneo. Sí, señor. Y además era un muy buen arquero. Tuvo la desgracia de que se fraturó una pierna y tuvo algunas consecuencias que después, lógicamente, físicamente, que era un avión físicamente, no se pudo recuperar bien, ponerse bien y, lógicamente, independiente, estuvo acá un tiempo él y quedó, no sé si fue a Ferro, y en Ferro después se fue a Tandil. Y bueno, terminó su carrera allá, un gran profesional y una gran persona, la cual tengo contacto permanente con él. Y de todas maneras, ese torneo, entre los dos, fueron la valla menos vencida. Sí, sí, no, teníamos un equipo muy sólido. Dependiente, en el año 70, hace una renovación. Y de esa renovación, siempre la defensa fue, vino el Churdo López, Panchito Sá, o el Loco Garisto, y el Chivo pagó, y Eduardo Comillo sobre el lateral derecho, que ya estaban en el club, el Chivo y Eduardo estaban en el club. No le faltaban defensores. Y después se armó una defensa muy interesante. Independiente, para lograr estos grandes logros, tenía un equipo muy equilibrado, muy equilibrado. Si ven, en cierto momento, en cierto momento, ese año 71, hubo improvisaciones. Improvisaciones, ¿por qué? Porque en el año 70, que también habíamos salido campeón, vendieron a Bernau, a Gazzaldi y a Tarabini. Y ahí entró Mencho Barbuena, que venía de Rosario Central, después estaba Maglioni, que estaba en el club, y se integró también Gennoni, que Gennoni venía libre de River, y bueno, se integró al equipo, y logramos un equipo bastante compacto, bastante pensativo, y un equipo que era muy difícil de vulnerar. Y bueno, y si logramos un gol, era muy difícil que perdamos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, estábamos muy bien armados atrás. Se venían los otros delanteros, pero en la defensa, y en medio campo, siguió intacto. Impresionante. Y desde atrás, ese equipo, ¿cómo se veía? Desde el fondo del arco. Sí, se veía perfecto. Además, nos conocíamos todos perfectamente. Hablábamos mucho, hablábamos mucho dentro del campo de juego. Tratábamos de ayudarnos uno al otro. El equipo ese, y todas las campañas que hizo Independiente, es por el gran grupo humano que había. Y la gente que venía se adaptaba a ese grupo humano. Y después te daban los buenos resultados, que era lo principal que era para nosotros. Bueno, Pepe, muchísimas gracias por este recuerdo a 50 años, y gracias por tantas alegrías. No, por favor. Un placer grande, y un abrazo, y felicitaciones por los 25 años. Gracias por ver el video.